¿Qué es la pena de muerte? La pena de muerte en Estados Unidos me parece atroz, ¿no? La sociedad que tiene más control de la persona humana en el mundo, que tiene más recursos para el control de la persona humana. Vaya, si aquí el ser humano acaba aniquilado a un garbanzo, y además de su pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? Gracias. 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 Gracias.